¡Bomba! ¡Bomba! ¡De marimbas, bailes y sones! ¡Se conforman nuestras tradiciones! ¡Y con el sabor de mi tierra, revienta esta fiesta pinolera! ¡La Nueva! Estaba la Juana Ignacia al otro lado del río Con una bata floreada y un pañuelo en el bolsillo La bata se levantaba pa' lavarse la rodilla Y un lunar se le miraba en la mera pantorrilla Como un pinolero la supe vender Me quité el sombrero pa' poderla ver Cruzándose el río cuando se escondió Mas la delataba su perfume flor ¡Epa, chepa! No te escondrás, mi Juana Si te escondes es peor De besarte las ganas Rompes mi corazón El bosque es peligroso Hay lobos a montón Yo soy un lobo manso Que solo pide amor Yo soy un lobo manso Que solo pide ¡Ay, te va tu soncha, vela! ¡Ay, te va tu soncha, grumbo! ¡Ay, te va! ¡Qué rincuera, judío! Así me gusta viejo, moviendo el rabo Más viejos son los caminos y todavía echan fórmigo Son los abelos Más viejos son los caminos y todavía echan fórmigo Allá viene el sabanero por la tranca del corral Con un novillo matrero que sacó del matorral Sabanero, sabanero, quiero verlo corjobiar Amárralo al bramadero que lo voy a jinetear Ay, sabanero Ay, sabanero Anda, busquen el tapesco del compadre Filimón La gorrita colorada que le regaló el patrón Y sácame de una suerte a ese novillo puntal Que voy a montarlo en pelón con escuela es infernal El que parparea pierde No hay primera sin segunda Ok El que pega primero, pega dos veces El que chocoyo en cualquier palo es verde Que suenen los caites Y las palmas Donde pongo el dulce mamá chilindra En el colendero muchacho de borra Se lo come el perro mamá chilindra En el garabato muchacho de borra Se lo come el gato mamá chilindra Pues en mis orejas muchacho de borra Se lo come el gato mamá chilindra Pues en mis orejas muchacho de borra ¡Eh! ¡Sale! ¡La viana! ¡Casito suena el rabo la chacha! ¡Pásame por ir soñando! El que sabe, sabe Y el que no ¡La fralda! ¡Mejor que sobre y no que falte! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La fralda! 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 Donde ronca tigre, no hay burro con repartir Y pa' los niños Vamos a la huerta del Toro Toro Gil A ver a doña Ana comiendo perejil Doña Ana no está aquí, está en su mergel Abriendo la ronca y cerrando el cabel Ahí está doña Ana No, se murió Y por si las mojas Tortellita de jerez, todo lo que digas será al revés